El Ministerio de Educación tiene prevista la realización de diversas actividades para celebrar el primer mes del año escolar 2023. Se inauguran en la semana ligas de fútbol y kitbol femenino, en secundaria también como parte de la promoción de actividad física y el deporte. Estaremos entregando material deportivo a los protagonistas del Centro de Educación Especial Melania Morales en Managua y también vamos a llegar con material deportivo. Pero además entregarán obras en diferentes escuelas del país. En infraestructura escolar avanzamos esta semana celebrando con la comunidad educativa dos nuevas obras que han culminado y estas se inauguran festivamente en el Centro Educativo El Bosque, Comunidad Aguas Calientes, municipio de Jalapa, en Nueva Segovia y el Centro Educativo Iván Leis Raps en Polo de Yalí, municipio de El Tuma, La Dalia en Matagalpa. Simultáneamente inician dos nuevas obras en el Centro Educativo María Venancia, en San Miguel de Quilambé, en El Juá, y el Centro Educativo Andrés Castro en la Comunidad La Perla, municipio de Ginoteca. Dariela Falcón, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.